La migración de México hacia Estados Unidos se ha posicionado como uno de los temas más relevantes para el país y la entidad, ya que de los 10 millones de michoacanos registrados, solamente 4.600.000 viven en el estado, lo que representa que más del 50% radican en el extranjero. Con motivo del Día Internacional del Migrante, el próximo jueves 27 de diciembre, las autoridades eclesiásticas han lanzado la convocatoria para que se realice de forma simultánea una celebración eucarística en las 138 parroquias pertenecientes a las dióceses de Zamora, mismas que a su vez está conformada por 39 municipios. Así lo dio a conocer la comisionada de la Pastoral de Movilidad Humana, Margarita Belmonte Navarrete. Precisó que además se llevará a cabo la tradicional misa de acción de gracias en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la cual tendrá lugar el domingo 30 de diciembre a las 12 del mediodía y será celebrada por el obispo Javier Navarro Rodríguez. Primero estamos convocando para el 27 de diciembre en todas las parroquias que se celebre una misa de acción de gracias para los migrantes allá en cada una de sus parroquias. Recordemos que la diócesis atiende 39 municipios del estado de Michoacán, son 138 parroquias, entonces estamos invitando a los párrocos, verdad, para que allá en su parroquia se elebre en el Día del Migrante, con una celebración eucarística, claro, y con otros eventos que ellos consideren convenientes. En la cámara Leonardo Díaz, para Meganoticias Zamora, informó José Asensio.